estamos en línea, estamos señores y señores, jueves, jueves quince, jueves de quincena, jueves quince de julio del dos mil veintiuno, los sobrevivientes, gracias por estar con nosotros en este programa especial, tenemos un programa que les va a encantar, ustedes la piden, y ella está aquí, por lo menos una vez al mes, Alma, nuestra querida Alma, ¿Cómo estás, Almita? Hola, hola, buenas noches, chicos, pues yo súper feliz aquí de saludar a la familia UNERRADIO y poder compartir con ustedes este espacio de luz, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros, mi compañero, el señor Leo de Olarte, ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, contento de tener Almita aquí con nosotros una vez más, como cada mes, mi querido Amaro, también, contento de verte nuevamente, y pues a toda la gente que se vaya conectando, la invitamos a que comparta esta transmisión, para llegar a más personas, porque hoy vamos a tener un tema muy interesante. Un tema padrísimo, un tema interesante, ya todos conocen a Alma, quien no conoce a Alma rápidamente, ella es angelóloga, ella es medium, ella, pues ya está con nosotros desde hace tres meses, ¿No, Almita, más o menos? Así es, ya, ya llevamos un ratito aquí con ustedes compartiendo. Un ratito, gracias a Dios que estén más con nosotros, y pues bueno, nos trae un tema muy interesante, los niños índigo, los niños de cristal, y había escuchado mucho de eso, Alma, ahorita tú nos vas a explicar exactamente qué es y cómo está esta onda, pero estos niños que son como de la nueva era, ¿No? Así es, vienen nuevas generaciones, ya tienen algún tiempecito bajando, nuevas generaciones de niños, ciertas características. Lo primero que quiero platicarles, chicos, es que sin duda, siempre he creído en Los Ángeles, me han enseñado que los niños son unos maestros, ¿Quién no se ha quedado observando a un niño? Nosotros, como adultos, nosotros ya de otras edades, tenemos que aprender mucho de estos pequeñitos, porque en realidad es que todos los niños son especiales, todos los niños tienen una magia, son personitas, maestros de vida, que vienen a enseñarnos como una nueva manera de vivir, una nueva forma de ver las cosas. Sin embargo, Los Ángeles me han enseñado que hay diferentes tipos como de misiones de niños que vienen a nuevas eras a transformar absolutamente todo y a mostrarnos por medio de la energía del amor, por medio de la energía de la luz, vienen a transformar esta era. Estos pequeños maestros, Los Ángeles los han clasificado por diferentes, bueno, por diferentes etapas y por eso es que hoy vamos a estar hablando de las dos principales que son los niños índigo y los niños cristal. Muchas veces como papitos nosotros estamos observando a nuestros pequeños. ¿Cuántas veces no vemos a los pequeños y decimos wow, son niños súper inteligentes o son niños retraídos o son niños muy sensibles? Nosotros hoy que vamos a tratar sobre los niños índigo y los niños cristal, primero me quiero enfocar a los niños índigo. Ambas generaciones, ambas eras, tanto los cristal como los índigo, vienen a transformar esta era, este nuevo proceso. Sin embargo, son muy diferentes, tienen características diferentes. Hoy quiero hablarles de esos para que tú puedas identificar si en tu casita tú tienes algún niño índigo, algún niño cristal, si los conoces y también sepamos cómo tratarlos. Porque a veces no tenemos este conocimiento y entonces solemos de alguna manera no entender estos procesos. Entonces, por eso es que quiero invitarlos el día de hoy a observar estos niños. Vamos a hablar sobre los niños índigo. ¿Por qué les llaman niños índigo? En realidad es que estos nombres fueron contemplados por el color del aura. Los niños índigo tienen una aura muy azul, tipo como mi blusa. Hace cuenta que tú ves a un niño índigo de manera física y alrededor se le ve mucha luz azul. ¿Por qué? Por eso se les dice niños índigo. Dícese por ahí que las personas índigo y cristal empezaron a entrar en esta era durante los años 60, 70. Hay diferentes autores y diferentes corrientes que dicen sobre estos años. Sin embargo, los ángeles me han platicado que siempre han existido los índigo y los cristal. Es solo que no teníamos el conocimiento espiritual como para conocer un poco acerca de ellos. Si yo me enfoco en los niños índigo, déjame platicar de que ellos trabajan con tres arcángeles principales. Trabajan mucho con arcángel Miguel, la fuerza, arcángel Jofiel, la creatividad y arcángel Metatrón. Todo lo que tiene que ver con símbolos sagrados, las matemáticas y todo el conocimiento que ellos deben tener. Los niños índigo son niños que suelen ser muy disciplinados, muy hiperactivos, incluso muchas de las veces a mí me llegan en terapia niños que de repente dicen, no, es que este niño, su niño es súper hiperactivo, no quiere estar en la escuela, no quiere estar sentado, pero no es así. Es que como son niños que aprenden muy rápido, ellos absorben muy rápido la información. Al estar absorbiendo la información de manera tan rápida, pues se desesperan y al desesperarse tan rápidamente, pues de repente los maestros o los papás empezamos a decir, ay no, este, de repente mi hijo suele ser muy hiperactivo, no se está quieto, no se está como tranquilo, está muy muy relajiento, pero en realidad no es así, es que los niños índigo se desesperan muy rápido. A los niños índigo no tienes que estármelos repitiendo las cosas varias veces. Tú les dices algo a un niño índigo, inmediatamente te lo capta, toma su conclusión y decide si quiere o no quiere hacerlo. Por eso es que de repente dicen, es que mi hijo es rebelde, mi hijo no quiere obedecer, mi hijo se me impone, pero en realidad no es así, es que ellos tienen una visión especial, espiritual, muy elevada, que ellos comprenden que tienen un libre albedrío y al decir, bueno, yo tengo un libre albedrío, no tengo pena ni miedo de decir que no quiero. Usualmente los niños índigo, desde bien chiquititos, tú vas a notar que ellos tienen como esta afinidad de no comer carne, no les gusta la carne, ellos suelen amar tanto la naturaleza y entender tan elevadamente estas cuestiones espirituales que de repente dicen, ¿por qué te vas a comer ese animal si está vivo? ¿Por qué vas a hacer eso? O sea, la visión de ellos es tan evolucionada que ya lo traen desde chiquitos, o sea, no es que nosotros se los enseñemos. Estos tipos de niños ya lo traen desde que nacen. Ellos vienen con esta misión precisamente de enseñarle a la humanidad a respetar la naturaleza. Tú cuando compartes con un niño índigo y le empiezas a hablar, le empiezas a dar de comer, empiezan a hablar como si fueran pequeños adultos. Estos niños suelen decir, no, no quiero, o oye, no deberías de mentir, oye, deberías ser más compasivo. Incluso cuando tú te sientas con un niño índigo, ellos suelen desesperarse rápidamente. Te dicen una vez, te dicen dos veces, no les hiciste caso, y se levantan y dicen, ay, ¿sabes que yo ya no voy a hablar contigo? Ya no quiero estar contigo. Y no es que es groseros. Lo que sucede es que las enseñanzas que ellos traen son tan evolucionadas que ellos saben que no pueden estar con nosotros los seres humanos diciéndole una y otra y otra vez. Suelen ser estos maestros, vienen totalmente a romper esquemas. Si tienen una familia tradicional, de repente suele ser el niño que todos los papás, el papá abogado, el abuelito abogado, y el niño esperan que sea abogado y dicen, no, yo quiero ser artista, yo quiero ser pintor, yo quiero viajar por el mundo, porque vienen totalmente a romper esquemas, tanto en su familia como en la humanidad. Este clase de niños siempre tienen estos conocimientos sin que nadie se los enseñe de meditación, de biomagnetismo, suelen hablar mucho de la energía. Estos conocimientos, sin que nadie se los diga, ellos solitos ya lo traen incrementados, porque eso los hace mucho más evolucionados. Tienen un concepto de Dios, tienen un concepto del universo muy elevado. Son niños súper dotados, que cuando llegan a la escuela y los profesores ya les empiezan a hablar de diferentes temas, ellos dicen, ah, sí, ya lo vi, ya me metí al internet y ya averigüé. Este, ya estuve hablando sobre los agujeros negros, ¿no? Sobre el universo. Y uno se queda súper sorprendido porque dice, ay, ¿de dónde sacaste esta información? Es por eso que es súper importante y yo invito a nuestra audiencia a observar mucho a sus niños, a los niños que tienen alrededor o a los que tienen hijos, porque esto nos ayudará a encaminarlos. A veces estos pequeñitos suelen ser diagnosticados con déficit de atención, con hiperactividad, y es súper importante que tengamos estos conocimientos porque son niños que han bajado a esta era a dejarnos conocimientos, conocimientos súper elevados como humanidad. Nosotros debemos aprender de estos pequeños maestros para encaminarlos y sobre todo tenemos que tener muy paciencia porque de repente suelen desesperarnos porque no les entendemos. Decimos, ay, ¿qué quieres? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no te quedas quieto? Porque muchas veces nosotros como adultos queremos que los niños se comporten como nosotros y en realidad no es así, ¿no? Ningún niño se ha dado a comportar como un adulto y no tiene por qué hacerlo. Sin embargo, nosotros como adultos tenemos que aprender que existen diferentes tipos de niños que vienen a esta misión a enseñarnos a amar, amar con el alma, en realidad a ver esta parte de Dios. Estos niños, y digo, también quiero compartirte una de las cosas, es que al momento de dormir, al momento de estar platicando, suelen tener visiones muy proféticas. A veces te dicen, esto es lo que va a parar. Ya tienes que dejar a mi papá, tienes que hacer esto. O sea, porque ellos tienen la visión como si fueran pequeños adultos. Los ángeles y el universo les dan todo este conocimiento extra que ellos tienen que tener, porque son niños hipersensibles. Yo les he platicado en otras ocasiones que nosotros tenemos cuatro habilidades psíquicas, la clarividencia, la claria audiencia, el clariconocimiento y la clarisensibilidad. Estos personajes, estos niños, tienen esas habilidades psíquicas muy naturales, tan naturales que ellos pueden trabajar estas manos sanadoras sin que tengan conocimientos previos, porque su mentalidad y su energía está tan polucionada que pueden ayudarte a sanar, que si alguien dice, por ejemplo, ay, este pajarito se cayó, los míndigo, inmediatamente su naturaleza los va a llevar a recoger al pajarito, a ver cómo pueden ayudarle, a ver cómo pueden sobarlo, a ver cómo pueden curarle para volverlo a regresar a la naturaleza. Son niños que les van a decir a los adultos sin que tengan ellos conocimientos previos sin que nadie les diga, van a decir, oye, no tires basura en la calle, son niños súper directos, van a llegar y te van a decir, me caes mal, no quiero estar contigo, no me gusta estar contigo, entonces los adultos nos quedamos súper sorprendidos porque decimos, ay, ¿qué le pasó? Oye, ¿por qué me estás diciendo esas cosas? Pero porque son niños índigo, son niños que siempre te van a hablar muy directo. A veces me dicen, oye, Alma, ¿y cómo es que reconozco que tengo un niño índigo? ¿Cómo es que yo voy a reconocer que conozco un niño índigo? De manera física, los índigos casi siempre suelen tener los ojos claros y la frente la tienen muy prominente porque como tienen muy abierto el tercer ojo, suele tener la frente muy prominente y cuando tú ves esta clase de niños, inmediatamente te da una energía como de fortaleza. Muchos de estos niños aquí en este plano terrenal vienen a romper totalmente el miedo. Cuando llegan a ser líderes de algún lugar, cuando llegan al trabajo, cuando están trabajando ellos mismos, suelen ser los que llegan y dicen, yo voy a ser el jefe, yo aquí voy a darles indicaciones, vamos a hacer esto, traigo nuevas ideas, lo vamos a hacer desde la creatividad, lo vamos a hacer desde aquí, porque ellos tienen una fortaleza que inmediatamente, aunque sean niños, llegan a imponer a varios adultos, les llegan a plantar un alto, porque son estos pequeños maestros que vienen a mostrarnos esta parte de súper fortaleza. Son estos pequeños maestros que vienen a mostrarnos a la humanidad, cómo volvernos a liar con el alma. Acuérdate que hay una cosa que yo te he platicado mucho que los ángeles me dicen y es que el alma es la conexión con Dios. El alma como fuerza energética nos viene a volver a conectar con el cosmos y eso es lo que vienen a hacer estos niños índico, a recordarnos que estos tiempos que estamos viviendo, aparte de tener un propósito, nos tienen que hacer un proceso de evolución. Estos niños vienen a ayudarnos a toda la humanidad a evolucionar, nos van a mover de nuestra situación de confort, nos van a hacer enojar, nos van a hacer reaccionar, porque esa es la forma en la que ellos tienen de volvernos a regresar, de volvernos a liar con el amor. Tenemos que poner mucha atención en todos esos pequeños maestros que miden menos de 1.30 de estatura, tenemos que observar mucho a nuestros niños, porque ellos son estos maestros que vienen a despertarnos. Y ahora quiero hablarles un poquito sobre los niños cristal. A ver, déjame hacer un paréntesis Yo tengo ahí, yo tengo ahí preguntas. A ver. No, venga, venga, marito, dale. No, no, iba a decir precisamente eso, un paréntesis nada más, para que por favor, Leo, nos pueda decir si ya tenemos ahí alguna duda o algo hasta aquí de los niños índigo. No, de los niños índigo no, solamente muchos saludos a los tres y nos mandan bendiciones a todos, la verdad, muchas gracias. Gracias. Este, aquí saludos a Pili, a Roger, a David, a Claudia, a Esme Díaz, gracias, a Betty Guzmán, a Vane Vane, por acá Trinidad Godínez, bueno, a todos los que nos han estado, a Sandra Ahumada, no, Ahumada, perdón, Sandra Ahumada, dice la almita bendiciones para todos, Biliana Acevedo, dice, hola, creí que no llegaba. Claro que sí llegas, y llegaste muy bien. Pero mira, yo tengo una duda, ¿qué pasa con estos niños? O sea, ya nos, ya nos explicaste que cómo son y quiénes son, y cuáles son sus características o las características que los definen a ellos como niños índigos, pero en qué momento un padre puede darse cuenta que su hijo es índigo, un niño índigo, y si es que lo llega a aceptar, ¿cómo puedes desarrollar estos, estas habilidades que él tiene? Como tú lo mencionabas, puede soñar algunas cosas, puede tener habilidades auditivas diferentes a nosotros, captar otro tipo de cosas, ¿cómo haces para ayudarlo y que no pierda eso? Porque también surge otra duda, ¿no? Cuando crecen, ¿se puede llegar a perder eso? O sea, si no lo desarrollan, si no llega la niña a desarrollarlo, ¿se puede llegar a perder como que esas habilidades? No, nunca se llegan a perder porque son niños que ya llegan con esa misión. Al momento de bajar a la tierra, ellos ya traen esa misión, eso no se les puede cambiar ni ser de, ni mucho menos, al contrario, ellos siempre buscarán el canal para desarrollarlo. Es que en realidad nosotros como padres, nosotros como sociedad, lo primero que tenemos que tener es paciencia, paciencia y entendimiento, porque a veces como sociedad lo que nos parece diferente lo atacamos de manera inconsciente, porque no sabemos en realidad lo que es, ¿no? A veces decimos, ay, todos tenemos que, por ejemplo, cenar a las ocho de la noche, y si alguien dice, ay, no, pues yo ni quiero cenar, o yo quiero cenar a las diez de la noche, nosotros empezamos a decir, pero ¿por qué? ¿por qué te estás saliendo al rebaño? ¿por qué estás haciendo algo diferente? Y en realidad no es así. Como sociedad, como padres, primero tenemos que aceptar que las diferencias nos hacen únicos, y las diferencias no nos van a hacer ni menos ni más que las personas. Muchos papitos me dicen, yo quiero tener niños síndicos, yo quiero tener niños cristal, y yo les digo, todos los niños son especiales, todos los niños son hermosos, son maestros, son luz, todos los niños son amor. Sin embargo, estos personajes traen esa misión para toda la humanidad, o sea, es que en realidad ellos están bajando aquí esta tierra para hacernos evolucionar, y lo primero que tenemos que tener siempre es paciencia ante cualquier cosa diferente, que sea diferente a lo que yo estoy pensando, a lo que yo estoy acostumbrado a observar, siempre tengo que tener esa paciencia, porque eso me ayudará a respetar, eso me ayudará a entender, eso me ayudará a aceptar. Cuando me encuentro ante una situación, aunque sea diferente a la mía, primero me voy a detener y voy a observar. Si tú quieres saber si tienes un niño índigo, si estás ante un niño índigo, porque también no solamente nos ven los papás, sino también nos ven los maestros. Yo tengo muchos maestros que nos acompañan de repente y dicen, oye, ¿cómo lo trato? ¿Cómo trabajo con este niño? ¿Cómo voy a saber que es un niño índigo? Si es un niño que cada rato se levanta de la silla, que dice que ya se aburrió, que se quiere salir del salón, que ya no le tiene mucho interés a la clase, pero es que ellos son niños súper dotados. Son niños que, en lugar de hablarles de sumas, restas, multiplicación, les tienes que hablar de otras teorías, de algo que es más interesante para ellos. Y eso no quiere decir que sea ni más ni menos importante. Es igual importante, pero es que son niños que vienen tan evolucionados espiritualmente que ellos van a decir, bueno, yo ya entendí que uno más uno son dos. Entonces, ahora háblame de diferentes teorías y te van a hacer preguntas, porque son niños que te van a dejar. Oye, ¿por qué? Yo me acuerdo de mucho de un caso. A mí me llegó una vez en terapia un niño índigo y me decía niño índigo, ok, tú me estás hablando de los ángeles. Dime exactamente por qué Dios eligió a los ángeles. ¿Por qué los ángeles vienen a darme mensaje? ¿Por qué no vienen a darme mensaje Dios? ¿Por qué tienen esos ángeles? Y entonces te empiezan a cuestionar, a cuestionar cuestiones que otras personas no te cuestionarían. Y eso es por su alto grado de evolución. Son niños que inmediatamente identificas, porque se portan, se comportan, hablan, sus intereses son totalmente diferentes y no son inducidos. No es que nosotros les digamos a ese tipo de niños, ¿sabes qué? Come más verduras, este, pórtate bien, haz esto. O sea, son niños que son tan autodidactas que ellos solitos llegarán y te dirán, oye, ¿sabes qué? Hoy te voy a hablar de la evolución de tal cosa. Hoy estoy cuestionándome sobre leyes físicas, porque son súper dotados. ¿A poco no han visto, por ejemplo, en televisión niños que a los 12 años están terminando la universidad, ¿no? Y ya están haciendo siguientes carreras. Eso es precisamente lo que te iba a preguntar. En esta descripción que tú estás dando, en esto que nos estás diciendo, entran los niños genio, porque son varios. En este año se acaba de dar un niño también que se acaba de graduar, ya es físico-químico, tiene nueve años. O sea, tremendo. Así es. Esta clase de niños son niños súper dotados. O sea, de verdad, traen otra capacidad mental, intelectual, espiritual, traen unas capacidades totalmente diferentes. O sea, sí o sí te vas a dar cuenta que tienes un niño índigo, porque no es nada más que sea hiperactivo, sino en realidad son personajes muy genio, porque su estado evolutivo es muy grande y han venido en esta era para despertarnos. ¿Cómo puedo ayudarles a desarrollar tanto la paciencia como el amor, como las creencias, como dejarlo ser? Estos niños van a evolucionar, aunque tú digas, ay, no, es que mi hijo, este, tiene que estar calladito, mi hijo tiene que estar en casita. Esta clase de niños no se van a quedar callados nunca. Y siempre van a buscar la manera de seguir, seguir evolucionando, porque traen un chip de ser muy personales, de traer sus propias características. Ellos no van a copiar ninguna personalidad, ni van a guiarse tanto por lo que los familiares estén enseñándoles por las costumbres. Porque como ellos ya traen esta misión exactamente de darnos evolución a la humanidad, ellos siempre buscarán la manera de brillar. No hay nera que estos niños se queden en un estado de, bueno, ya me dedico a mi casita, como si nada, y no voy a hacer nada. No, estos niños siempre van a estar evolucionando y van a sobresalir, porque son estos maestros que vienen a mostrarnos cómo evolucionar a toda la humanidad. Ellos vienen a enseñarnos otra vez a amar la naturaleza, a mostrarnos la alimentación, a enseñarnos cómo trabajar en equipo. Somos una evolución. Y el universo, Dios, los ángeles, han enviado a estos personajes a compartir con nosotros para ayudarnos a evolucionar. Ok, ahí estamos hasta los niños índigo, Almitra. Estos niños. Los niños de cristal son muy parecidos o tienen otras peculiaridades. Tienen otras características. Fíjate nada más, mi querido Maro, perdón. A diferencia de los niños índigo, los niños cristal suelen ser muy sensibles, extremadamente sensibles. Los niños cristal son tan pacifistas que de repente estos niños suelen parecer bullying, porque dicen, ay, ¿por qué no te defiendes? ¿Por qué no gritas? ¿Por qué no haces esto? Porque son tan cristal, su alma, su ser de un niño cristal es tan amorosa que ellos están cero contra la violencia, ¿eh? O sea, a un niño cristal lo vas a ver, por ejemplo, en la escuela, en casa como estos pequeños niños retraídos. Los niños se aíslan, incluso suelen confundir mucho a los niños cristal con niños autistas, porque como los niños cristal son tan hipersensibles, suelen entretenerse ellos solos, a veces se aíslan, también tienen mucha afinidad por comer vegetarianamente, por estar en un estado de meditación, tienen un concepto de Dios tan grande, pero tan elevado, que siempre cuando tú te sientes hablar con un niño cristal, él te va a mostrar su alta capacidad espiritual. Tengo la oportunidad de compartir muy de cerca con un niño cristal y me decía este pequeño maestro, me decía, oye, tú conoces o sabes que cuando Dios nos creó, nos hizo con tanto amor que quería hacer una humanidad llena de personas que se amaran, pero se nos olvidó a nosotros que Dios nos creó desde el amor. Entonces, todas estas visiones que tienen del amor, todas estas definiciones que ellos tienen de la humanidad del amor son muy fuertes y entonces esta clase de personajes, esta clase de niños y de niños cristal nos ayudará nuevamente a regresar a nuestro ser. Cuando tú estás tratando un niño cristal, va a llegar el niño cristal y siempre va a quererte abrazar, son niños que te van a querer abrazar, besar, estar como en este contacto humano. Cuando comparto con este niño cristal, una vez me tocó ir donde había un grupo de personas y estaban hablando sobre diferentes cuestiones espirituales y llegó el niño cristal, se detuvo, levantó la mano y dijo, quiero decir algo. Y todos los adultos y las personas que estaban ahí se voltearon a ver y dijeron, ¿qué quiere decir? Y decía, ¿me permiten darles la mano en nombre de Dios? ¿Me permiten que Dios entre en sus corazones a través de mí? Y el niño se levantó y les quería dar la mano a todos como ese símbolo de transmitirles el amor. Las personas se quedaron impresionadas porque decían, bueno, ¿y quién le dijo, no? Y a qué hora se le ocurrió y qué está pasando? Pero porque vienen a hacer esta parte de evolución. Mientras el niño índigo es el que defiende el niño cristal, es el que está aislado, el que anda solito, el que solamente les da amor a las personas, el que anda intercambiando sus regalos, sus juguetes, que de repente traen juguetes y dicen, no, pues regálaselos, no, yo me quito los zapatos y hacerlos a furlamento, porque son niños tan sensibles que van a estar en este estado de compartir. Incluso yo he observado que los niños cristal casi siempre son niños médium, niños sanadores, porque las capacidades que tienen los cristal son tan visiones proféticas, ellos pueden hablar con los seres fallecidos, tener este contacto tan grande con el mundo espiritual, porque no tienen filtros, por eso es que su aura, por eso es que su alma es de cristal, es totalmente como un vidrio. Un niño cristal te va a decir si está triste, si está enojado, nunca va a crear un personaje para caerle bien a nadie. Son niños que siempre van a estar abrazando, besando, compartiendo, porque a diferencia de los niños índigo, que son como aguerridos, que son niños que están más en la evolución, los niños cristal casi siempre se van a ir a la evolución científica. Si nosotros compartimos con un niño cristal, nos va a decir, oye, fíjate que por qué no juntamos este cable con este y nos va a dar este tipo de energía, porque ellos traen muchos aprendizajes científicos, su evolución y su desarrollo es más como a crear. Vamos a ver grandes artistas, pintores, músicos, estos niños que tienen como estas habilidades humanistas son los niños cristal, porque son niños extremadamente transparentes, extremadamente amorosos. Tú puedes identificar en tu casita si tienes un niño cristal, porque inmediatamente son niños súper amorosos. Siempre, desde que están pequeñitos, desde que nacen, siempre los vas a ver con una sonrisa y te producen mucha ternura. Su energía está altamente ternura. Cuando tú te les acercas de esos niños que te dan ganas de abrazarlos, súper apapachables, porque su energía te va a hacer sentir esa calidez, esa espiritualidad. Y para eso es que llegan los niños cristal, para ayudarnos a recordar a la humanidad, el amarnos los unos a los otros, para volvernos a recordar como humanidad que todos somos uno, que vamos a estar amándonos, que vamos a estar compartiendo, que vamos a estar elevando nuestra energía para un propósito común. Y estos niños van a provocar mucha unidad ante el universo, ante la humanidad, siempre van a romper estos esquemas, pero para que volvamos a regresar al amor. Por eso tenemos que aprovechar que el universo nos manda pequeños maestros para volvernos evolucionar. Todos estos personajes llegan con esa misión, movernos de donde estamos, sacudirnos, aprender de una u otra forma, ellos nos harán volver a reaccionar. Y cuando nosotros observamos, ponemos atención, escuchamos a estos pequeños maestros, como humanidad, la evolución sería muchísimo más rápida, porque dejaríamos de tener miedo al crecimiento, a lo diferente, comenzaríamos a respetarnos más, comenzaríamos a crecer más. Entonces es por eso la importancia de conocer que sí hay cierto sector que viene a misiones especiales y que eso nos va a hacer crear y creer para elevar nuestra conciencia y seguir creciendo y estudiando. Así es como les platico un poquito sobre los niños síndico y los niños cristal, chicos. ¿Qué opinan? Oye, ¿cómo podemos como sociedad, como padres de familia, como maestros, los adultos que nos encontramos en el entorno de estos niños, cómo podemos ayudar a encauzar a estos niños? Ya nos dijiste cómo identificarlos, pero una vez que los tenemos identificados, ¿cómo los encauzamos para que puedan lograr su propósito, su misión de vida? Dejémoslo ser, literal. Cuando te digo déjalo ser, deja que su ser, deja que su alma salga. No los impongamos, no los etiquetemos con que, ay, son niños autistas, son niños hiperactivos, son déficit de atención. Dejemos de etiquetar, estandarizar, primero comportamientos, dejémoslo ser. Si mi hijo hoy se oye, ¿sabes qué? Hoy no quiero comer ciertos alimentos porque no estoy a favor, por ejemplo, de comer animales y todo eso, permitámosle, aprendamos nosotros, más bien nosotros, pongámonos a estudiar, pongámonos a evolucionar, hablemos con una nutrióloga, platiquemos con el teatro. Así es, aprendamos de ellos, no pongamos ese límite, porque a veces ante lo que es diferente, nos asustamos y decimos, no, eso está mal, eso que estás diciendo no se hace, y entonces, ¿qué haces? Ante cualquier situación, quitamos la intención, a veces, y me pasa mucho en terapia, que llegan los papitos y me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que mi niño, ya lo tengo identificado como niño cristal, y se la pasa regalando sus juguetes, y ya le dije que eso está mal, porque yo me mato trabajando para que él regale eso, eso no está bien. Entonces, no es que lo estamos dejando ser, aprendamos lo dejando ser, y compartamos con ellos, tal vez, si por alguna razón, supongamos que como en este ejemplo, ¿no? No podemos de alguna manera dar tanto, pues digamos, a ver, bueno, ok, ¿cómo podemos conciliar esta parte? ¿Tú qué opinas si, por ejemplo, una vez al mes, hacemos una obra de caridad? Una vez al mes, compartimos con alguien, o hacemos esto, y lo vamos a obsequiar, o sea, hablámonos como adultos, aprender nosotros, porque a veces, es que las costumbres que llevamos, nos hacen de cierta conducta, y cuando nosotros tenemos cierta conducta, nos cuesta trabajo romper nuestros propios estándares. Entonces, reconozcamos que también existen otras formas, y que podemos también nosotros dejarlos ser a nuestros niños, y aprender de ellos, y al contrario, también nosotros auto-observarnos, escucharlos, porque esa es una parte súper importante, a veces ni tan siquiera los escuchamos, a veces ya se nos están acercando y ya decimos, ay, no tenemos tiempo, ¿no? Estoy trabajando, no me interrumpas, estoy haciendo esto, estoy haciendo, y no los escuchamos. Aprendamos como sociedad, como padres, como maestros, a entender las necesidades de cada uno de nuestros niños, y démonos a la tarea de observar, de escuchar, de aperturar nuestra mente, y no sólo imponer, sino dejarlo ser para que su propia misión y su propia evolución de vida sea de crecimiento. Si nosotros hiciéramos este tipo de procesos ante estos personajes, uno, nos daríamos cuenta que son muchísimos más de los que están identificados, ¿eh? Tenemos muchos en este universo, es que muchos están todavía en casita, y no han sido como aperturados, ¿no? Entonces, tenemos que dejarlos ser, tenemos que dejarlos operar para que ellos mismos se aperturen a este mundo, para que ellos mismos puedan abrirse ante lo, ante nosotros, ante la sociedad, y ante la humanidad. Entonces, yo creo que si los dejamos ser, si los escuchamos, también si nosotros aperturamos a nuestra mente, al menos lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Saber que existen niños índigo, saber que existen niños cristal, saber que existe una evolución diferente de personitas que vienen a tocar en esta era, y que nos van a ayudar al final de cuentas a todos como humanidad. ¿Cómo ven, chicos? Yo aquí tengo unas, unas preguntas, por ejemplo, ya hay dos preguntas que llaman atención, de mi querida Pili, le mandamos un saludo, un abrazo. Dice, qué gran ayuda para los padres y profesores, Almita, muchas gracias. Dice, esta plática es un tesoro. Pero, ¿qué consejo podrías darles a los padres para enfrentar cómo sentir tranquilidad y no tener preocupación a futuro? A ver, dice, ¿cómo sentir tranquilidad y no tener preocupación a un futuro ante qué? Ante las, los niños en general. Pues yo creo como padre, ¿no? O sea, ella dice, ella menciona el tema de como padre, ¿qué consejo puedes darle para no sentir preocupación a un futuro? O sea, de que se queden solos, que les vaya a pasar algo, o sea, ese tema. Yo creo que se refiere. Ok, ok, más o menos entiendo un poco mejor y Miguel me está explicando un poquito acerca de lo que Pili quiere darnos a entender. Siempre tengo esta ayuda divina, cómo la amo. Bueno, ok, déjame platicarles un poquito acerca de esto. Recuerda que el miedo es la falta de fe. En realidad es que no podemos vivir con miedo, no podemos vivir esperando que vamos a morir, tanto con los niños como nosotros como adultos, ¿no? Estamos ante una era que estamos viendo nuestros propios miedos frente a nosotros, ¿no? Ahorita con todo lo que estamos viviendo se están reflejando nuestros grandes miedos, el miedo a la enfermedad, el miedo a morir, el miedo a perder a alguien que queremos. No podemos estar en esta vibración de miedo, más bien yo diría vamos a aumentar nuestra fe, vamos a tener este nivel de espiritualidad y de conciencia que nos ayude a entender que todo pasa por algo, que si estamos viviendo alguna situación, no es que sea casualidad, nos está pasando para un proceso evolutivo y entonces empezaremos eliminar el miedo más y empezar a vibrar más en amor, a vibrar más en fe. Podemos hacerlo con los cambios de pensamiento, podemos hacerlo con el habla, podemos hacerlo con una postura, podemos hacer meditación, oración, esta conexión con Dios. Yo siempre les digo a las personas cuando estés vibrando el miedo, ve al vacío. Dentro de ti hay un lugar totalmente en silencio que te va a conectar con tu unidad, que te va a conectar con la fuente de la cual emanas y todos nosotros emanamos de la fuente del amor. Si nosotros entramos en un proceso de silencio y nos damos cuenta que lo que realmente nos está dando miedo es nuestro pensamiento, no es la acción, no es lo que está sucediendo afuera, sino la mente misma, el pensamiento fabricando ese miedo. Si tú confiaras, creyeras, estuvieras más en conexión con tu fuente, recordarías que no tenéis que tener miedo, porque siempre te encuentras sostenido, guiado y amado por una fuerza superior que se llama amor, que es la fuerza que yo le llamo Dios, que te ha dejado en este mundo, en este planeta por algo y eso hará que tu estado de conciencia y de evolución sea muchísimo más asertivo. Muy bien, sin miedo, sin miedo, Lito. Sin miedo, aquí, bueno, espero que le haya ayudado esta respuesta a mi que a Pili. Samara Coral dice, hola, saludos, ¿cómo es posible ayudar a un índigo a desenvolverse adecuadamente en actividades que favorezcan sus características propias? Observa qué actividades les gusta usualmente los índigos, acuérdate que siempre tienen que estar haciendo algo. Si sale de la escuela, a lo mejor lo vas a llevar a natación y si le gusta la música, lo vas a alentar a que aprenda diferentes instrumentos. Si le gustan los idiomas, lo vas a llevar a actividades donde puedas desarrollar dos, tres idiomas al mismo tiempo. O sea, lo importante de esto es no desalentarlos. Los índigos, acuérdate que son hiperactivos, siempre necesitan estar haciendo algo. A lo mejor buscar sistemas educativos que lo ayuden a hacer varias actividades a la vez, porque todos los hemisferios de los índigos están súper hábiles todo el tiempo. Entonces, si ellos necesitan, por ejemplo, rápido hago el aprendizaje de la escuela y me empiezo a hacer otras actividades y quiero aprender otros idiomas y necesito actividad física y necesito esa actividad. Pero como papitos, pues ya luego nos cansamos y decimos, ay, no, como que es muchas cosas al mismo tiempo. Estás haciendo mucho, pero los índigos tienen mucha energía para todo eso y más. Entonces, más bien es empezarlos a meter a diferentes actividades que les gusten, que desarrolle su sentido, que desarrolle su interés y apoyarlos, apoyarlos, apoyarlos a llegar súper lejos, tal cual ellos quieran llegar, ¿no? También no hay que observar no caer en el otro extremo, ¿no? Te quiero que hagas esto y esto y esto y esto y todo y no llevar un nivel de exigencia. Más bien dejarlos a su ritmo para que ellos mismos te van a ir pidiendo, oye, ya sé esto, ahora quiero aprender el otro, ahora quiero saber más de este tema e irlos encaminando hacia ahí. Pero lo importante es tener paciencia, no desesperarte, porque nosotros si empezamos a decir, ay no, ya es demasiado, ya me cansé, ¿cómo le voy a hacer? Si tú vas encaminando a tu índigo y si tú hablas desde tu corazón a cualquier niño, ellos te van a entender perfectamente. No nos metamos estas ideas de que son pequeñitos, no saben, no entienden, no pueden tomar decisiones. Claro que no, ellos están muchísimo más evolucionados que nosotros, más bien nosotros tenemos que aprender de ellos. Ok. ¿Me quedo, Marito, sigo con las preguntas o tienes alguna tú? No, nada más iba a preguntarle a nuestra querida Alma, pues son mucho 43 y vamos a hacer calentizaciones o nos vamos a ir nada más con los temas. Como ustedes quieran, yo hoy tengo energía. Hoy tengo energía. Bueno, ¿qué te parece, mi querido Leo, si le hacemos como siempre, hermano? Es hashtag una radio y ¿qué? Pues es que hemos utilizado, yo te amo, te amo, adoro, amadoro, ¿cómo se dice? Te amo, adoro. Amo, adoro. Amo, adoro, te amo, adoro. Yo te amo, adoro una radio. Amo, adoro una radio. Amo, adoro una radio era el hashtag. Oye, este, las primeras cinco personas, ¿no? Va, los primeros cinco comentarios. A partir de ahorita, sale. A partir de las criminalizaciones. Quien quiera, este, ahí conectarse con algún ser querido, fallecido, este es el momento de poner hashtag, como dice Leo, amodoro una radio, ¿no? Así, tal cual, junto, ¿eh? Junto. Junto. Oye, te iba a decir, bueno, lo que se van reportando ahí, hay una pregunta que pensamos lo mismo, Pati y yo. Sí. Sí. Pati Maza dice, ¿puede ser un niño tanto índigo como de cristal? O sea, puede haber como ese mix. Fíjate que a mí no me ha tocado conocer un niño que, que tenga los dos, como las dos visiones. Yo cuando en consulta los he visto y me he sentido un poquito como confundida acerca de las características, casi siempre son índigos, porque recuerda, si estoy ante un niño hiperactivo, ante un niño que está corriendo, ante un niño que conoce muchas actividades, no puede ser cristal, que son niños más retraídos, que son niños más callados, que son niños que más están aislados, porque las características son totalmente diferentes. Más bien yo observaría si es que su comportamiento está empezando a aislarse o a hacer porque se sienta incómodo o porque le haga falta alguna actividad diferente, más que ser índigo y cristal. O sea, o es uno o es otro, pero no me ha tocado a mí en la práctica observar un niño que esté en ambos. Y ojo, tengo que decirles algo y antes de que se me olvide. Recuerda que este tipo de personajes van a crecer y después van a ser adultos índigo y adultos cristal. No es que con el paso del tiempo dejen de ser cristal o índigo. Ahorita en la evolución tenemos adultos índigo y adultos cristal, porque son que cuando eran niños, pues evolucionaron y ahora son adultos. Y esto no es algo que se quite, que se intercambie, que desaparezca. Al contrario, al crecer sigue evolucionando. Entonces, en estas sociedades también tenemos adultos índigo y adultos cristal. O sea, por ejemplo, aquí me viene la duda, tal vez un adulto índigo o un adulto cristal, un adulto índigo pudiese ser, no sé, un Albert Einstein, que estaba súper evolucionado para su tiempo, y un adulto de cristal puede ser un gran poeta, no sé, que tú me quieras decir, ¿no? Algo así puede ser. Así es, así es. Sí, tenemos diferentes características, pero si los adultos siguen conservando su esencia índigo y su esencia cristal y su energía, su nivel de evolución, es el mismo. Ok. Bueno, yo creo que con esto contestamos la pregunta de Teresa Beatriz Orozco Martel, que dice, ¿los niños cristal siguen así hasta grandes o eso se pierde en algún momento? Saludos y bendiciones desde Argentina. Pues ahí. Naciste índigo, toda esta evolución eres índigo y trasciendes índigo. De igual manera cristal, en cualquier momento de tu evolución vas a partir esquemas tan fuertemente para hacer que esta evolución observe y te reconozca con este índigo o este cristal. Ok, perfecto. Y bueno, Jafa Melamed dice, saludos a todos, un abrazo. ¿Cómo distinguir entre ambos? Nuevamente, yo creo que ella se acaba de conectar, yo creo que es la duda más que nada que tiene. Ok, índigo suplicativo, siempre quieren hacer muchas cosas a la vez, son muy directos, suelen ser enojones, les gusta mucho el ejercicio y niños cristal son más retraídos, son más emocionalmente sensibles, suelen ser niños que que hablan muy bajito, incluso a los cristal cuando les dices, grítame, hablan así, o sea porque su sentido es, es tan bajito, de verdad que hay manera de identificarlos, no hay, no hay forma de perderte en saber que tienes un niño índigo o un niño cristal, porque las características son muy claras y no pueden ser confundibles. Aquí hay una duda de Rosángela Torres, dice, yo tengo una pregunta, ¿desde cuándo hay niños índigo? Porque siento que hay adultos con esas características, gracias. Sí, diferentes autores manejan que a partir de los años 60 empezaron a bajar en esta evolución, sin embargo a mí los ángeles me han explicado que desde que la humanidad empezó a salir, estos personajes, estos misioneros, mejor llamarlos maestros, me dice Miguel, estos maestros empezaron a bajar a esta a esta humanidad, hacernos crecer. Yo creo que siempre ha habido, pero nunca habíamos tenido como este nivel de espiritualidad que ahora estamos manejando, donde podemos hacer esta parte de evolución tan grande como para entender que ellos están aquí en esta era y efectivamente tal cual ella lo dice, existen ahorita adultos índigo y adultos cristal. La humanidad pues siempre han estado, pero ahora ya tenemos más conocimiento acerca de ella, por eso ya nos más identificados. Bueno, bueno pues hasta ahí las preguntas, me quedo Marito, nos pasamos con las personas que pusieron el hashtag Amodoro Unerradio, así solamente que de hashtag Amodoro Unerradio, otros que estén separados no vale, que esté mal escrito no vale, de una vez se los digo, porque luego ahí me dicen que no, pero bueno aquí el primero que veo bien escrito. Aquí está, Claudia Cervantes Espinosa, Amodoro Unerradio, mensajito de mis ángeles, por favor. Claudia Cervantes Espinosa. Claudia, primero déjame decirte que pienso en ser fallecido mujer que cuida de ti, no sé si es tu abuela o tu mamá, pero inmediatamente me hace observar un olor como a tole, a comida, a tole, como haciéndose presente y observo la imagen de una mujer. Después mi querida Clau, déjame decirte que tienes Arcángel Miguel, Arcángel Satiel y Arcángel Metatron contigo, estás entrando en un proceso de muchos cambios en la vida, me dicen los ángeles que no tienes que asustarte, porque me dice que de repente te cuestan un poquito de trabajo los cambios y abrirte como a nuevas aperturas, a nuevas relaciones y a nuevas oportunidades. Me dicen los ángeles que vas a seguir creciendo y que les has estado pidiendo mucho de temas trabajo y me dicen que ya están trabajando en eso para darte lo que les pediste, que te quieren mucho y que siempre están como cuidando de ti. mensaje de tus ángeles. Siguiente, Teresa Beatriz Orozco Martel de Argentina, hashtag Amodoro Unerradio, mensajito por favor. Ok, mi Tere Beatriz, tienes Arcángel Miguel y Arcángel Radel contigo, me dicen que no dejes de creer en ti, como que estás esforzándote mucho para trabajar todo tu estima, tu valor, tu confianza, me dicen los ángeles que están aperturando todas esas puertas para el gran crecimiento que viene muy prontito. Los ángeles promueyen un dos, en dos meses vas a obtener como como este entendimiento hacia ti misma, hacia tu amor, hacia tu entrega y esto hará que lleguen muchas cosas nuevas a ti. mensaje de tus ángeles. Siguiente, es Alma García, hashtag Amodoro Unerradio, mensajito por favor para mi hijo Mario Alexander de su papá, que trascendió hace un año tres meses. ok, mi querida tocallita. estoy ganando la energía de su papá, del pequeño, repíteme el nombre del pequeñito, por favor. Mario Alexander. Mario Alexander, ok. No nos pone el nombre del papá, pero cuando observo una figura, me dicen la palabra igual. Es como si el papá se llamara igual que el hijo, porque me mencionan la palabra igual y puedo observar a un hombre. El hombre que estoy viendo es un hombre muy educado, muy como muy responsable. Lo primero que me dice él es que él quiere decirle a su familia que los ama, porque me dice que lo más importante para él son como su familia, el estar cerca de ellos. Él me habla acerca de una imagen que tienen de él en la casa y me dice que que la arreglaron muy bonito, como que la arreglaron con mucho cariño. Es como si le hubieran puesto un altarcito o algo así, porque él habla acerca de que está como muy arreglada, muy bonita. Él dice que su pequeño es su campeón, que es como su honor, su representante, que es como él mismo de pequeño. Me dice que le quiere decir que está muy orgulloso de el chiquillo, porque le está echando muchas ganas y dice que no deje, como que no deje de soñar, porque me dice que a través de el proceso de fallecimiento, el niño dejó de hacer algunas cosas o algunas actividades que le gustaban y dice que no, que tiene que regresar a hacer todas esas actividades, porque eso lo hace feliz y que quiere que sepa que su papá lo ama tremendamente, siempre va a estar compartiendo con él, siempre van a estar como juntos, viviendo juntos y dice que no tiene que ponerse triste, que al contrario tiene que recordar que lleva su sangre, su apellido, su alma y su amor. Dice yo voy a vivir en tu corazón, así que no pienses que te he olvidado, pronto soñarás conmigo y ese será como la validación de saber que estoy cuidando de ti. Mensaje de su papito. Me enseña como que los quiere mucho y se le ponen los ojitos llenos de rojo, de lágrimas, para decirle que a su familia se siente súper agradecido con Dios por haberle dato esa familia tan hermosa y dice que no se sientan mal por él, que él no sufrió al momento de partir, sino que Dios le mostró el camino hacia la luz. Ok, perfecto. Ahí está. Mensajitos, Jaime, Miquel, Jaime, Ponce, Alma, felicidades, son los índigos, ángeles, así lo escribió. Gracias, Miquel, Jaime, un abrazo. Eh, Loretita Quesada, felicidades, ermita, bonito tema. Eh, Claudia Cervantes Espinosa. Dice, Jorjito es índigo y etiqueta Perla Cervantes de Siler. Eh, por acá Teresa Beatriz dice, gracias, gracias, gracias por la respuesta. Eh, Yafa Melamed dice, compartido. Pati Maza dice, Amodoro Unerradio, mensajito por favor. Pati Maza. Ok. Pati Maza, tienes Arcángel, Metatron, Rafael y Zasquiel contigo. Ah, me dicen los ángeles que no te desesperes, que de repente te has estado como desesperando, estresando, porque crees que las cosas no están avanzando, y dicen los ángeles, recuerda que cuando pasan, es una bendición, pero cuando no pasan las cosas, es porque viene algo mejor. Me dicen que no te desesperes, como que muy pronto vas a volver a estar en calma, y que eso hará que este tiempo haya valido la pena. Eh, vuelve a regresar dentro de ti, y no olvides meditar. Mensaje de tus ángeles. Muy bien. Acá, Trinidad Godínez. Hashtag de Amodoro Unerradio. Ahí está, Trinidad Godínez. Trinidad, déjame platicarte que tienes a una mujer, ser fallecido cuidando de ti, no sé si es tu mamá o tu abuelita. Me enseña muchas plantas, y como plantas, y mucho me hace observar una casa. Eh, me dice que, que la casa es como la unión de la familia. Me dice que, que hagas que toda tu familia se vuelva a unir, que le hables a tu, a tus familiares que usualmente eh, han tenido como esa separación, porque ya les enseño mucho como a cuidar y a estar unidos. Y de parte de tus ángeles, tienes arcángel Satiel, arcángel Jeremiel, y arcángel Ariel, y me dicen que compartas más con la naturaleza, como que trates de estar más en contacto con la naturaleza, y que eso te ayudará a energizarte y a volver a regresar dentro de ti. Mensaje de tus ángeles. Ok, bueno, ustedes me dicen eh, o sea, ya llegamos los cinco, este, no sé, mi querido Marito, ya también son las nueve, mi querido Armito, tienes energía, no sé, ustedes díganme. Yo sí tengo energía, ustedes díganme, comandante. Órale, no sé Marito, tú dime. Están muteado. Que les dé una mordida este, el mitad al chocolate por nosotros, ¿no? Oiga, y de verdad, eh, yo aquí tengo mi chocolate, Siren. Es lo que estoy viendo, es lo que estoy viendo. Oye, Arta, lo que te comes tu chocolate, voy a leer este comentario de Alma García, que dijo, muchas gracias, Dios les bendiga, y te agradece mucho a mi hijo porque había estado deprimido, pero ya con este mensaje le va a echar ganas. Almita, por darle luz, esa luz de aliento para seguir adelante. Gracias, y bueno, pues a mí me gustaría mucho que Alma nos nos dijera cómo se llama el papá, porque no sé si vaya con lo que tú mencionabas, de que Almita, ¿no? O sea, que nos diga cómo se llama ese papá, y pues bueno, ahí está. Seguimos con los mensajes, seguimos, se están reportando muchos, hay muchos, no creo que alcancemos a todos porque de repente fueron sesenta y siete, luego setenta, y yo creo que Almita no va a aguantar, o sea, traía energía, pero ya setenta, oye, no, después de la quinta se cobra, ah, no es cierto. Oigan, vámonos con el siguiente tema, bueno, con la siguiente persona que nos escribió, gracias por estar participando. Dice Adri Centeno, así se llama ella, Adri Centeno, hashtag Amodoro Unerradio, mensajito, please. Ok, Adri Centeno, tienes arcángel Miguel y Gabriel contigo. Me dicen los ángeles que sincronices tu mente con con tu habla, porque me dicen ellos, es que nos pide cosas, pero luego es como si no confiara en que se las vamos a dar. Entonces, eh, queremos decirle nosotros, sus ángeles, que confíe en nosotros, en lo que nos ha pedido, se va a cumplir. Si su fe es más grande, nuestra, como nuestra labor, nuestro camino de acción es muchísimo más rápido. Entonces, a mayor velocidad de manifestación, debes aumentar más tu fe. Mensaje, tus ángeles. Ok, perfecto, ahí está. Para Adri Centeno. También a continuación, Erika González, hashtag Amodoro Unerradio, un mensaje de mis ángeles, por favor. Erika González. Ok, mi querida Erika González. Tienes arcángel Miguel Rafael. Me dice en Los Ángeles que estás trabajando mucho cierre de ciclos. Me dice como que llegó el momento de dejar ir personas, trabajos o cosas que no te están haciendo feliz para darle la apertura al a lo que realmente quieres hacer, como a tus sueños. Me dicen que no dejes a un lado lo que realmente quieres, no dejes a un lado tus sueños, no dejes al lado lo que te hace feliz, porque eso te ayudará muchísimo a que recuerdes que estás aquí en esta tierra para vivir desde el amor, desde la tranquilidad y desde la felicidad. Mensaje, tus ángeles. Muy bien. Oye, acá, este, Jafa Melamed. Oye, Lito, nada más, nada más es que tenemos aquí a alguien que dice que, oye, porfas, ya te mandé varios y este, no sé si lo tengas por ahí, o te digo, es que van bien rápido los mensajes, eh. Exacto, es que luego no los veo. Ah, María Teresa Ojinaga, sí, pero María Teresa, Ojinaga mandó, después de los que estoy leyendo, eh, no, no creas que me estoy brincando. Más en orden, pues. Sí, sí, sí. Voy en orden, exacto, exacto, no me he brincado nadie, de hecho, creo que todos han estado y, pues, ella está por el comentario número 67, lo leí por ahí, entonces, vamos en el 38, aguántame unos cuantos más, este, ya, Merito. Sí, oye. Pero Almita no sé si llegue, ¿no? O sea, también. No, le voy a preguntar a Alma que qué es lo que están gritando, que ya me, ya, ya me, ya me preocupó. ¿Es el del pan? Este, sí, creo que, creo que bolillo o algo así. Ya saben que aquí hacen sus pedidos, son los patrocinadores, chicos. Son nuestros patrocinadores. Los mejores, el comercio local, hay que apoyarlo, el comercio local. Oye, algo que me sorprendió, no, no nos dejaron el nombre, eh, precisamente de, del papá de Mario Alexander, y ya nos dijo, Alma, eh, nos puso aquí que él se llama Mario, igual. Ok. Para descanse, entonces, bueno, igual, entonces sí estabas en lo correcto, Miquel, al mitad del, del tema de igual, ya ves, que te decía que igual, 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 era lo mismo, como, entonces se llama Mario. Muy bien, qué bueno que ya recibió el mensaje. Oigan, ya sabía, ya sabía. Ya sabía. Ah, sí, bueno, tú sí, ¿no? Es que, ¿saben, saben algo, chicos? Es que es impresionante a mí, no deja de sorprenderme, eh, nunca deja de sorprenderme cómo estos lazos de amor son lo que hace que venga el ser fallecido correcto. Porque en realidad es que, si tú abres la puerta al otro mundo, son muchos, muchos millones, este, de millones, de millones, de no tengo infinidad para observar la cantidad de almas que hay del otro lado. Sin embargo, lo que hace que venga el ser fallecido correcto es el lazo de amor inquebrantable que hay con el familiar. Y eso es lo que hace que Mario traiga a su papá. Sin saber nosotros el nombre, lo que yo hago es jalar la energía del papá e inmediatamente el ser fallecido aparece. Y aparece porque lo ama, porque no lo quiere ver sufrir y porque quiere darle sanación. Es hermoso que estos lazos de amor nos mantengan unidos, aún traspasando eso que nosotros llamamos muerte. Oye, está súper padre, qué bueno que llegó el mensajito. Pero bueno, continuamos con los mensajes. Tú dale, tú dale, Almita da 500 por chocolate. Vamos a hacerlo lo más corto para que también, vamos a ver cuánto es lo que más podemos, ¿no? O sea, igual no extendernos tanto. Este, Jafá Melamed, yo Amodoro Unerradio, canalización o guía de Benis, porfas, quienes me acompañan. Benis ZL, pone Benis ZL, porfas, quienes me acompañan. Ok, tienes a Arcángel Miguel y Rafael contigo. El mensaje de tu sanz es que cree en ti, cree en ti, inicia como ese negocio, ese proyecto que tienes en mente. Y Benis es su ser fallecido. Benis, lo que me dice como que quiero verte feliz, quiero que seas tú misma. Me dice que es como que quites esas ideas que no te corresponden y que seas tú misma. Me enseña un ramo de flores diciendo que te ama y que siempre va a estar como guiando tus pasos. Es un mensaje de tu ser fallecido. Muy bien. Dice acá, este, por este lado. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, que ya se me ha movido aquí. Es que te digo que se me están juntando muchos y se me van borrando. Ya llegamos a María Teresa Ojinaga, pero antes había, creo que de, se apellidaba Torres, saludos hasta Lima, Perú. Pero ya llegamos a Ojinaga, ¿cómo dije que se llamaba María Teresa Ojinaga? Ya, ella ya quiere su mensajito. Ya llegamos a ella. Entonces, mensajito para ella, por favor. Tiene Arcángel Miguel y Rafael. Me dicen como, aprende a reconocer tus propias necesidades. Me dicen tus ángeles que tomes el tiempo como de estar en silencio, de estar contigo misma para escuchar tu cuerpo, tu mente, tu alma y tu espíritu. Como que silencia la parte exterior, silencia los comentarios externos y escucha tu verdadera alma. Eso traerá a ti felicidad y paz. Entonces, llegó el momento, mi querida amiga, que vuelvas a estar dentro de ti misma. Y me enseñan los ángeles que te colocan como una luz verde esmeralda en tu corazón para que sanes todas esas tristezas y vuelvas a regresar como al amor. Me dicen que después de esta noche, como que vas a empezarte a sentir muchísimo mejor física, emocional y energéticamente. Y me enseñan los ángeles que tienes mucha energía de sanación. Mensaje de tus ángeles. Muy bien, muy bien. Voy a leer los mensajes de acá. Dice Edith Cansejo. Mensajito, por favor. Loretita Quesada Pérez. Te amodoro Unerradio. Liliana Cévez. Un mensajito, porfa. Yo quisiera saber sobre mi hermano Salvador Aceves. Nos vamos con Edith Canseco, que va en primera instancia. Edith Cansejo. Edith Canseco. Mensajito, por favor. Ok, mi querida Edith. Tienes Arcángel Miguel y Raguel. Y me dicen como que dejes de pelearte con tu sensibilidad. Más bien, recuerdes que la sensibilidad es la fuerza interior que te hace la mujer que hoy eres. Mensaje de tus ángeles. Ok, Loretita Quesada. Te amodoro Unerradio. Loretita Quesada Pérez. Tienes Arcángel Miguel y Chamuel contigo. Me dicen que es como que no cierres tu corazón al amor y que te permitas recibir todo lo que hay a tu alrededor. Aprende a recibir. Mensaje de tus ángeles. Liliana Aceves. Un mensajito, porfa. Yo quisiera saber sobre mi hermano Salvador Aceves. Me enseñan los ángeles que ya estamos entrando en batería amarilla. Amarilla. Me dicen los ángeles, abusada, abusada, si no quieres caer. Ok. Déjame. Ok. Cuando jalo la energía de tu hermano. Lo primero que me dice es que quiere que sepan toda la familia que él está bien, que está tranquilo. Me dice que a la primera que le gustaría decirle algo sería a tu mamá, que quiere decirle a tu mamá que muchas gracias, que es un ángel para él. Que él se siente muy agradecido como con tu mamá por todo lo que hizo por él y por todo como lo que lo ayudó, lo cuidó. Que él tenía que partir, que lamenta que todo haya sido muy rápido. Me dice que tú no te estés como torturando o preguntando por qué no me despediré, me hubiera encantado. Si yo hubiera sabido que era la última vez que lo iba a ver y dice ya no regreses al pasado ni regreses como a mi tema de fallecimiento. Más bien tienes que recordar que te amo, que somos familia y que siempre vamos a estar unidos. Me dice él que pusieron una fotografía de él con un fondo muy gracioso y dice él que cada que ve esa fotografía dice que se pasaron, que a quién se le ocurrió ese fondo que parece que está flotando. Dice que los ama a todos y que siempre va a estar como como unido a ustedes, que los está mirando desde el cielo y y me dice que es como si alguien conserva una ropa de él y que eso le hace sentir muy, muy unidos a ustedes. Que los ama y que siempre va a estar compartiendo con ustedes. Mensaje de sus seres queridos. Oye, mi querido Leo, antes de que entre en luz roja, Almita, Almita, la última o penúltima, Pili, Pili Gómez Rincón. Y dice que ella siempre pide, pero que le encantaría que le dieras algún mensaje. Ok, mi querida Pili, tienes a un ser fallecido mujer cuidando de ti y aparte tienes Arcángel Miguel, Arcángel Janiel y Arcángel Gabriel contigo. Me dicen que eres una mujer como muy, muy dativosa, muy maternal, que te gusta ayudar y compartir a los demás. Me dicen los ángeles que todo lo que ha pasado será como remunerado, retribuido a partir como de este momento. Espera que el universo comenzará a devolver a ti todo el amor que has dado en cualquiera de sus formas, en abundancia, en luz, en salud y en entrega. Así que abre tus brazos a recibir mensaje de los ángeles. Ahí está. Oye, padrísimo, padrísimo. Mi querida Alma, ya estás en rojo, ¿verdad? ¿O en qué estás? ¿A naranjado? Digo ya. ¿Fuera? ¿Saben qué me empieza a suceder? Y eso es por la energía. Los pies, háganme cuenta que se me empiezan a dormir, como si mi cuerpo físico se me empezara a dormir, a dormir, a dormir. Y esto es porque como mi cuerpo empieza a entrar, mi cuerpo físico empieza a entrar en un estado de ahorro de energía. Es como si, si de verdad se me empezara a dormir, se me duermen mis pies y luego se me va durmiendo el cuerpo porque me empiezo a sentir cansada, cansada. Y esta es la forma en la cual mi alma se desapega un poco del cuerpo físico para entrar en un estado de energetización. Yo cuando termino con ustedes, tengo que hacer algún proceso de energetización rápido para volver a ya levantarme y a volver a regresar a mis actividades. Y un proceso de energetización súper rápido es a través del amor. Yo puedo ahorita tocar a alguien que quiero mucho, hacer respiraciones conscientes, absorber un poco de energía y volver a regresar a mis actividades normales. ¿Cómo ven? Vamos a darle chance a Alvita ya que descanse, mi querida. Mucho desgaste. Pero oye, rápidamente, ¿dónde te sigue la gente, mi querida Alma? Yo pensé que ibas a decir, oye, pero nada más los últimos cinco. Vamos a dejarla desgazar, pero los últimos cinco, Alvita, no, no te sigas. No, 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 no te sigas. Ándalece, aquí ustedes me van a venir a ayudar a levantarme. A ver, chicos, pues para mí es un placer poder invitarlos a compartir, a observar y a ser parte de nuestra hermosa familia de Camino de Luz. Así nos encuentran por todas nuestras redes sociales como Camino de Luz, Instagram, Facebook, en YouTube. Ya últimamente estoy metiéndome al rollo los TikTok graciosos ahí para perder el tiempo. También aplausos en TikTok. Pero sobre todo quiero invitarlos a conectar con su alma. Si necesitan alguna terapia, si necesitan hablar con algún ser querido, siempre pueden buscarme, pueden mandarme inbox, pueden mandarme WhatsApp. Y ahí voy a estar para servirles. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, mi querida Almita. Oye, mañana te invitamos a que estés con nosotros a las nueve de la noche. Recordar a la gente que de lunes a jueves estamos en vivo como hoy a las ocho de la noche. Y los viernes estamos a las nueve de la noche. Mañana tenemos un programa especial con una doctora geriatra muy preparada. Ella es Mónica Cavazzani y nos va a hablar de las vacunas. ¿Cómo está esto de las vacunas? Que todas las dudas que podamos tener acerca de las vacunas, ya ves que si la cancino, que si no funciona, que si la dio una sola dosis. Y que bueno, todos los temas relativos pues a la vacuna. Mañana, por favor, ponétense nueve de la noche, mi querido Leo. Así es. Mañana no se lo pueden perder. Aparte, habrá otros temas como, por ejemplo, las variantes que han salido y que ahorita están resonando en diferentes países, como la variante Delta, la variante Z Beta y demás. Entonces, vamos a hablar sobre eso, entre otras cuestiones que, pues, esperemos no peguen tanto, ¿no? Y que no nos vuelvan a meter en cuarentena, porque si no, va a estar muy, muy mal la economía y otras, otro tipo de cosas que son más importantes. Muchas gracias, Almita. Un abrazo enorme. Gracias, Maro. Gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Esto fue Los Sobrevivientes de UNED Radio. Hasta mañana. Bonita noche. Bendiciones a todos. Bye, bye. Bye, bye.